La Organización Mundial de la Salud afirmó que no se deberán tomar medidas extraordinarias, aparte de las recomendadas por la organización, para evitar el contagio de coronavirus, lo que respaldó la representación china solicitando que no se limiten los viajes al país o la llegada de ciudadanos chinos. El representante de la OMS aseguró que la mayoría de los pacientes chinos provienen de Wuhan, por lo que no es necesario vetar a todos los ciudadanos chinos de viajar, como es el caso de algunos países que prohibieron el ingreso a sus naciones, a quienes estuvieron 14 días antes en China. De igual manera, el representante de China aseguró que es innecesario que se cancelen los vuelos a su patria por parte de las aerolíneas y los estados, ya que los visitantes no se encontrarán frente a un riesgo inminente. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que mientras los casos no aumenten, tenemos una oportunidad para actuar y mejorar. No hay razones para tener pánico o miedo. Por ello, anunciaron que 250.000 pruebas serán enviadas a distintos países para facilitar los estudios que se les podría hacer a los posibles pacientes que presenten síntomas de dicha enfermedad. La OMS llamó a que los países sean solidarios y compartan la información que han recolectado hasta el momento, incluida el genoma del virus, así como los expedientes de los pacientes que hasta ahora sufren la enfermedad. De igual manera, se llamó a evitar la difusión de falsa información que pueda generar discriminación, sobre todo a las personas de origen chino o que provienen del país. El último corte de la OMS asegura que hay 20.631 pacientes infectados por este nuevo coronavirus y 23.214 casos son monitoreados por sospechosos. Además, 2.788 casos se han confirmado como graves.